El mejor amor se prohíbe La mejor historia es la que se escribe Pero es más rico cuando tú eliges Vamos a matarnos en una isla del Caribe No tengas miedo a quemarte con fuego No pienses tanto y deja tu ego Dame luz Dame luz Y en tu pozo navego Algo me escucha baby soy yo Desde las medias largas y las tenis Al que tú llamas y te hace venir El que te lleva a un mug heavy Soy el que pones en las historias Cada vez que te sientes feliz Te volteas como la idea de Travis Y empezamos como un uñete Si la belleza fuera pecado Tú no tendrías perdón de Dios A ti quedé frisado Como en la piel te dan los tatúes Si la belleza fuera pecado Tú no tendrías perdón de Dios Y a tu piel quedé frisado Como en la piel te dan los tatúes Baby tus tatúes Son el festiche No duermo en las noches Te imagino en Moscú Es que eres mi crush Yo quiero estar pa' ti 24-7 Ay pero mami linda Y ahora y para ti bebé Nocelito El mutante Pero tengo tus códigos Te envío flores anónimo Te subo la pierna y el ánimo A ti te gusta lo exótico Eso está caliente y volcánico Estúpida y si me volví fanático Eres aire y yo que soy asmático Yo abajo y tú arriba como el ático La nota que me vuelve galáctico Aló me escucha baby soy yo Es de las medias largas y las tenis Al que tú llamas y te hace venir El que te lleva a un move heavy Soy el que pones en las historias Cada vez que te sientes feliz Te volteo como Nay de Travis Y empezamos como un uñere Si la belleza fuera pecado Tú no tendrías perdón de Dios Y a tu piel quedé frisado Y a tu piel quedé frisado Como en la piel quedan los tatuos Si la belleza fuera pecado Tú no tendrías perdón de Dios Y a tu piel quedé frisado Como en la piel quedan los tatuos Tú no tendrías perdón de Dios